Te ofrecieron 30.000 megas, pero vinieron con 30.000 quejas. Que no te sigan floreando. Cámbiate a WING, el internet hogar número uno en satisfacción al cliente, según Ocitel. Pídelo al 01-707-3000. Nos vamos. Chau. Así que uno tiene que inaugurar su cerebro y pensar con el órgano adecuado. Dicho esto, Andy Carrió, buenas noches. Buenas noches, Beto. Perdón. Está bien, no te confundas.